Con la calma, mirad mi vida, de vuelta en lágrimas, sufriendo tanto por su querer. ¡Cantemos! Esa mala tristeza, que iba a ser mi lazo, con la calma, mirad mi vida, de vuelta en lágrimas, sufriendo tanto por su querer. ¡Eso! A ver si mi sobrinito busca su parejita. ¡Vamos a ver! ¡Eso! ¡Vamos bailando! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Venidora! A ver, ¿y cómo lo bailamos? ¡Eso! ¡Origuitos! ¡Eso! ¡Oiga que no hay malucitos por acá! ¡Miren estas cantitas, bien alegres! ¡Eso! ¡F DIRECTORZ! ¡Cantemos! ¡Eso! ¡Ese! ¡Eso! 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 ¡Origkritos! Suscribimos tanto por tu querer Esa larga tristeza que invade mi alma En toda calma dirá mi vida De vuelta en lágrimas Suscribimos tanto por tu querer ¡Eso! ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando! ¡Mi tiempo es oro! ¡Eso! Y agarra el pasito porque viene algo rico ¡Eso! 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 ¡Ay! 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 ¡Suscribimos! ¡Empida! ¡Empida el juego! ¡Eso! 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 ¡Haciendo el vencido! ¡Eso! ¡Eso! ¡Sí! ¡Espida! ¡Aplausos! ¡Eso! no se ha de acabar el sol la entidad arriba 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 la 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 la